Dime si has pensado lo que te he dicho Que quiero llevarte a Conce del Paraíso En ese lugar no te vas a arrepentir Conmigo para siempre serás muy feliz Vicio, pa' mi que es un hechizo No dejo de mirarla Con su cuerpo me envicio Ella sí que es un vicio Pa' mi que es un hechizo No dejo de mirarla Con su cuerpo me envicio Cada que la veo me pone tensión Por eso hoy le dedico mi canción Es la primera y vendrán muchas más Todas a ella se las voy a dedicar Dime si te arriesgas conmigo Yo hago lo que sea para ser feliz contigo Llevarte a la luna que no haya testigos Mientras solo olvidamos que somos amigos Llevarte a la luna fuera del planeta Hacer lo que sea para verte contenta Con una sonrisa, mirada coqueta Así es que me gustas de pieza a cabeza No te quede duda de cuánto me gustas Yo me arriesgaría si tú no me usas De pieza a cabeza me tienes muy mal Es algo muy loco no me puedo controlar No te quede duda de cuánto me gustas, yo me arriesgaría si tú no me gustas De pie a cabeza me tienes muy mal, es algo muy loco, no me puedo controlar Vicio, pa' mí que es un hechizo, no dejo de mirarla, con su cuerpo me envicio Ella sí que es un vicio, pa' mí que es un hechizo, no dejo de mirarla, con su cuerpo me envicio Quisiera probar esa linda sonrisa, porque si te toco tu piel bien seriza Dime si tú piensas que voy muy a prisa, es que estamos juntos y todo se paraliza Dime si te arriesgas conmigo, yo haré lo que sea pa' ser feliz contigo Llevarte a la luna que no haya testigos, mientras solo olvidamos que somos amigos Llevarte a la luna, fuera del planeta, hacer lo que sea pa' verte contenta Con una sonrisa, mirada con qué, así es que me gustas de pieza a cabeza Vicio, pa' mí que es un hechizo, no dejo de mirarla, con su cuerpo me envicio Ella sí que es un vicio, pa' mí que es un hechizo, no dejo de mirarla, con su cuerpo me envicio Dime lo métrica, dile que es un vicio que me encanta Bad Boys Musical Records, el de la doble D Vamos a seguir encantando tenerlo Fresh Family, coming soon Bad Boys Musical Records, el de la doble D